Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este informe especial. Les saluda Daniel Alfonso. El presidente Barack Obama le hablará a los estudiantes de todo el país hoy martes en medio de la jornada de regreso a clases. La medida ha sido criticada por algunos conservadores que critican la forma en cómo el presidente se dirigirá a los estudiantes de todo el país. Según un texto que facilitó la Casa Blanca sobre su discurso, el mandatario hará hincapié en su experiencia personal y además alientará a los jóvenes a perseguir sus sueños con ambición y empeño. En su presentación, Obama usaría su experiencia personal para animar a alumnos a superar sus problemas personales y así comenzar un nuevo año escolar. Algunos conservadores han acusado al presidente de querer adoctrinar a los jóvenes con propaganda socialista, ¿cómo les parece? La semana pasada, la Casa Blanca abrió una página de internet sobre el discurso en la que pedía a los alumnos que se escribieran y que escribieran además cartas a sí mismos en las que dijeran cómo podrían ayudar al presidente. Sin embargo, ante el revuelo creado por los republicanos, bueno, ellos pues encararon a los propios alumnos a que les escribieran sobre cómo alcanzarían sus objetivos educativos. Aunque algunos distritos escolares del país han decidido no retransmitir el discurso de hoy martes, otros decidirán hoy si se conectan o no a la transmisión simultánea. Obama realizará la intervención en la escuela de secundaria Wockfield en Arlington, Virginia. Y entre tanto, los ojos de los republicanos también están sobre el discurso de mañana miércoles cuando el presidente defienda ante el Congreso una vez más su reforma de salud. Usted manténgase informado con las noticias de Estados Unidos y el mundo siempre visitando nuestra página web, ahí la tiene usted, hitn.tv. Nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.